Esa obra la hice en el 2022 y para mí ese año fue un año para revivir de muchas maneras, ya que el diagnóstico que yo tuve de cáncer a la piel lo tuve en el 2018 y desde finales del 2018 hasta enero del 22 estuve con un tratamiento de quimio a la piel. Entonces para mí el 2022 fue una revolución de muchas emociones en el que se me anunció el estado de remisión y también para mí se abrió un nuevo capítulo en el cual también intentaba, creo que, conectar y conversar con mi sistema circulatorio, con mi sangre, con limpiarme también. Es en ese contexto que surge también esta obra que se llama Revivir. Es un tejido teñido, el hilo previamente teñido en cochinilla y el color rojo para mí está relacionado a una manera de sanar cada una de estas, de lo que ocurre dentro de mi cuerpo, estas ramificaciones y conexiones sanguíneas. La vi como si fuese casi una mirada hacia el interior de mi cuerpo. Tal vez me habrá tomado un periodo de cinco meses hacerla. Fue un periodo en el que también me permití tomarme una pausa, mirarla y de nuevo volver a retomarla. Fue muy sencillo esta conversación entre mí y la obra. Simplemente fue dándose. Tiene la posibilidad de que puedes atravesarlas con la mirada. Es poder también examinarlas. Es casi como si fuera la apertura de una célula. Y la forma en que están construidas se inspira en una técnica, en la técnica de la cultura chancay, que son estas gazas que también se usaban como ofrendas para las huacas. Son gazas y tejidos para la protección y también con poderes mágicos. Entonces, en esta técnica, cada uno de los nudos también es como una lectura, como una necesidad de seguir protegiendo, seguir protegiendo este cuerpo. Y las agujas que a veces también suelen estar presentes, o son estos clavitos que también están conectados a la pared, es mi intento de conectar y sanar mi experiencia con las agujas, que fueron parte de las biopsias que tuve. Y al mismo tiempo me conectan con este espacio de juego, porque para mí las agujas fueron mis primeros juguetes. Eran parte de lo que encontraba en el espacio de mi casa, porque mi mamá tenía una colección de diferentes agujas, hilos, y esa maravilla de poder para mí dibujar con todos esos hilos y agujas es algo que ahora traslado, traslado a esta experiencia de la hora. Cuando era niña, yo estudiaba en colegio católico de monjas españolas. Y hasta hoy considero que la educación que recibimos, creo que fue también una educación que se basó mucho en el modelo de mujer que tienes que ser, también en la culpa, en cuál es tu deber, ¿no? Entonces, a mí por más que me gustaban desarrollar diferentes prácticas textiles y que también las llevo dentro de mi espacio familiar, sentí un rechazo porque no quería ser considerada de esa manera. Y durante muchos años lo mantuve como algo oculto. Algo que yo hacía en secreto. Es a partir ya de cuando dejo la universidad, cuando termino la universidad, empecé a trabajar con diferentes maestras, diferentes maestras textiles. Y creo que es ahí en el momento en el que yo giro mi mirada hacia aquello que que yo había mantenido muy oculto y decido tomarlo como tratar de reconciliarme. No solo conmigo misma, sino también reconciliar mi relación con las mujeres de mi familia. Reconciliar la relación con mis ancestras, mis abuelas, que también durante muchos años en diferentes momentos de su vida también fueron silenciadas o encasilladas. Entonces, es ahí donde tomo las prácticas textiles como una forma de fortalecerme, de darle voz a ellas que también están detrás de mí, que han sido mis fortalezas. Y al mismo tiempo intentar reparar cada una de las fracturas que han habido también en mi familia y con mis ancestros. Creo que al principio, cuando yo estaba o solía trabajar las obras, había algo dentro de mí que me parecía muy importante hacer un registro de lo que estaba pasando. Sentía de que se involucraban muchas emociones, descubrimientos, momentos tristes también, momentos de rabia, momentos que para mí eran necesarios plasmarlos, tener como una, aunque sea una fotografía de ese momento. Entonces, creo que cada uno de estos medios me permitió poder decir algo que en su momento tenía que ser de esa forma. El dibujo me permite incluso proyectarme, plasmar sueños, las acciones, es una necesidad también de cómo mi cuerpo responde a algo en particular. La fotografía también suele ser como este recuerdo de este momento exacto, o incluso también jugar con la idea del sueño, la imaginación. Cómo poder también compartir, compartir esta herida, compartir este momento de cómo la estoy sanando. Hay un vínculo, una conexión, estamos ahí conversando. Y para mí es importante en algún momento capturarlo. Me sirve casi como un álbum familiar incluso.